¡Hey! Hola hermosas, ¿cómo están? Espero estén súper bien, yo soy Yami Alvarado por si aún no me conoces y bienvenidos a un nuevo video. Hermosas, como ya vieron en el título, en esta ocasión les voy a hacer mi rutina de lavado porque me lo estuvieron pidiendo en los comentarios, entonces les voy a enseñar cómo es que yo lavo mi ropa. Hermosas, antes que nada quiero aclarar que ahorita van a ver como que lugares diferentes de mi casa porque por ejemplo van a ver un patio y cositas así, pero en el próximo video ya les voy a explicar por qué es que hay un patio al lado de mi casa y así, pero en el próximo video, ¿vale? Para que no se me saquen de onda. Hermosas, voy a empezar enseñándoles qué productos utilizo yo. Utilizo el Max Color, obviamente para la ropa igual blanca o de color, utilizo el negro para la ropa negra y utilizo el Ariel para la ropa blanca también, pero esta es cuando la ropa está muy sucia o no sé, pero me gusta este para la ropa blanca de color y negra, ¿vale? El jabón sote es para lavar la ropa interior, a mí me gusta lavarla con jabón sote y suavizante uso el Ensueño Max. Aquí echo mi Ariel, de hecho ya no hay mucho, por eso compré uno, ahorita lo voy a vaciar y el Roma ya lo tengo en mi botellita, pero está en la parte de ahí afuera. Estos son los productos que solamente utilizo para lavar mi ropa. Hermosas, el siguiente paso es dividir mi ropa en color, blanca de color, negra, gris y así, ¿vale? Entonces lo voy a hacer y ahorita las veo. Iscribete? 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 Amigas, yo estoy pues acomodando la ropa de color Y ahí ya anda el enano Ya me vino a hacer bolas todo Hermosas, así es como yo divido mi ropa De color blanco, azul, negra, rosa, de color gris, mezclillas Y por allá de este tono es color verde militar, cafecito, amarillo, naranjita O sea, colores similares, ven Hola Ven que había apartado la ropa, pues ya los eché aquí En la canasta eché la negra, el mezclilla Y la blanca está arriba porque es la primera que voy a echar Pero de ahí, en esta canasta ya eché por división el gris, el rosa, el azul, lo de color O sea, ya está todo dividido, ven Esto es para llevarlas a donde está mi lavadora Aquí está mi esposo, mi amor, saluda Me va a ayudar a sacar las canastas Y también me va a ayudar a echarle un ojito a los nenes en lo que pues lavo Aquí está Aquí está mi Diego jugando un ratito nada más Porque pues estaba con su papá ¿Y tú qué es eso? Yo fui ¿Qué es eso? Yo fui Amigos, esta es mi lavadorcita que les había comentado Que muchos me dicen Ay, ¿dónde está tu lavadora? Cómprate una lavadora Y así pues aquí está Sí tengo lavadora Y bueno, ya llenamos la lavadora donde dice mínimo Porque acá dice medio y acá alta Entonces es donde dice mínimo Porque nada más vamos a echar la ropita blanca primero Y le vamos a echar jabón a Ariel Listo, ya le echamos el Ariel Ahora aquí tiene el tiempo La fuerza Si es lavado o centrifugado O esto es que es lo de drenar o centrifugar Entonces bueno, ahorita vamos a ponerle en fuerte Y le vamos a poner en el 12 Porque acá vamos a echar mi ropa Y ya está en el ciclo de lavado Entonces vamos a esperar que se reguele el jaboncito Y ya le echo enseguida la ropa blanca Ya está con espumita Ya vamos a dejar que se lave bien, ¿va? Lleno una jícara o una tinita Con nuestro suavizante en sueño Amigos, aquí estoy lavando mi ropa interior Pero por obvias razones no la pueden ver Metemos ahora la ropa color gris Listo, le vamos a poner en normal Y de tiempo en el 9 Listo, ya echamos la segunda carga Pero ya está como en sucia el agua Entonces vamos a drenar Y por ahí sale el agua Y ahorita la vamos a volver a llenar Y le vamos a echar más color Aquí ya estoy enjuagando mi ropa interior Enjuago muy bien el lavadero Y lo empiezo a llenar Para enjuagar la ropa blanca Al enjuagarla Pongo la ropa al revés Y así la echo al suavizante Hermosas, ya le pusimos en drenar Bueno, ya está ahorita Liciéndose Y ya le vamos a poner en lavar y enjuagar Para que el agua ya no se siga saliendo Está lavado Y acá es donde se junta toda la pelusa La borra, entonces ya está un poco llena Entonces la vamos a retirar Para que La enjuaguemos Y ahorita vamos a dejar que se llene el lavadero Para enjuagar la siguiente ropa Y vamos a dejar que se llene igual en el mínimo Le echamos el max color y ya echamos la ropa Ahora le vamos a poner el normal Y nada más hasta el 9 Bueno, 9 y medio Y vamos a dejar que se revuelva Y que haga espumita Y ahorita ya le echamos la ropa que sigue Que va a ser la rosa Listo, ya está ahí la ropa Entonces en lo que se enjuaga Yo voy a tender ya la ropa blanca La ropa blanca que está aquí La voy a tender ya La ropa blanca que está aquí Y echamos la de color Y vamos a ponerle normal Y nada más hasta el 6 y medio Yo creo La ropa blanca que está aquí Ya paró el ciclo de lavado de color, entonces ahorita eché en el centrifugado un short y una sudadera, pero están gruesas, entonces le vamos a poner aquí en centrifugado y le vamos a poner en tres y medio, nada más para que poquito se centrifuge. Ya sacamos la ropa gris del suavizante y ahora vamos a echar la rosa que es la parte de este lado, entonces ya la vamos a echar al suavizante también. Ya acabó el centrifugado del short y de la sudadera, ya la voy a colgar y como ya acabó ahora ya le vamos a poner el ciclo de lavado o más bien el tiempo a la ropa como cafejita y así, lo vamos a poner en normal igual y como por el nueve, esto es porque esta ropa no se ensucia mucho con la blanca, entonces no la maltrata mucho y menos tiempo va. Ya es la última toma de agua, o sea ya la vamos a cambiar, que acabe este ciclo y cambiamos el agua, ahora le ponemos en lavado y normal y le vamos a poner yo creo que igual unos nueve, entonces vamos a dejar, vamos ahorita a enjuagar eso y ahorita las muevo. Amigas ya acabé de lavar, entonces ahorita voy a drenar para que la llenemos con agua limpia y echemos ya la otra ropa, la otra carga. Bueno, vamos a atender ya la ropa rosita. Amigas ya saqué el color azul y ya la llené de agua, entonces ahorita vamos a echar mezclilla pero le voy a echar una tapita y media del max color, ¿vale? Listo, ahora le vamos a poner igual en normal y yo creo que le vamos a poner en el nueve. Nueve, bueno, seis y medio para que en lo que hace burbujitas de aquí para acá los laven para que no se maltraten mucho en mezclilla, ¿va? Voy a enjuagar ahora lo que es como color cafecito, verde y así y ya acabé de sacar el rojo y ahorita los voy a atender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas, ya saqué la ropa azul y voy a cambiar esta agua y le voy a echar nueva agua suavizada. ¡Suscríbete al canal! 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 para manos con carité, libre de fragancia. Este es como granitos, o sea, es como, miren, las acerco. El chiste es que yo me echo en mis manos, miren, así. Y después echo poquitita agua y empiezo a masajearme así, así, así. Y se sienten los granitos, se siente como si tuviera sal, miren. A ver si pueden ver los granitos. Entonces empiezo a echarme así hasta arriba, hasta donde nos tocó el jabón. Y empiezo a masajearme, masajearme, para que se me retire todo el jabón. Hermosas, yo tenía crema para manos de la misma marca, pero ya se me acabó. Entonces me voy a echar pons, porque yo no puedo vivir sin la crema. Yo uso esta, y pues bueno, me voy a echar una cantidad moderada. Y me la voy a echar, ay, como ustedes vean, o sea, si les hace falta, pues échense, va. Así, yo la verdad no puedo vivir sin la crema. Me muero si no tengo crema en las manos. Nunca las puedo tener secas, por eso me hace falta ya mi cremita para manos. Y listo, ya se siente, ah, los brazos súper riquísimos. Ya están, limpia las manitas. Ya me hace falta un barniz bonito, porque ya, ya chafió este por la lavada de hoy. ¡Hey, hermosas! ¿Qué creen? Por fin hemos acabado. Una disculpa si vieron que era muchísima ropa, pero la verdad, la verdad. ¿A quién no le ha pasado que les da la flojera y dices, voy a lavar mañana? Y es mañana, es pasado mañana, y pasado mañana. Entonces no me digan que no les ha pasado, porque por lo menos una vez al mes, sí. Entonces, bueno, me entenderán. Y si tú eres una de las mías de que por lo menos una vez al mes nos pasa esto, pon por dos. Los hermosos aprovechando, quiero agradecerles de todo corazón, como siempre, porque ya somos 15 mil. ¡Uh! Ya estamos 15 mil, ya estamos 15 mil. Estoy súper feliz, ¿por qué no? O sea, en verdad me paro y ya somos 200 más. 300, 400, 500, o sea, vamos subiendo impresionadamente. O sea, para mí eso es súper bonito, porque cada vez me ven más y chicas me apoyan más. Y yo tengo más apoyo de ustedes, se los agradezco de todo corazón. No sé en verdad qué haría sin ustedes, porque ustedes son el motivo de que yo suba videítos. Gracias a todas las hermosas que me mandan buenos deseos, que me dicen cosas preciosas en mis comentarios. Que Dios las bendiga, bendiciones. Y pues cosas súper padres vienen. Si ustedes tienen alguna idea de qué quieren que haga en mis próximos videos, pues déjenlo en los comentarios. O mándenme mensajito por Insta. Vayan a Insta, chicas, porque acuérdense que en Instagram estamos interactuando en mis historias. Les hago encuestas, subo cositas por ahí por mis historias. Y vayan, vayan a seguirme en Instagram para que seamos más, para que crezca más allá también la familia. Bueno, hermosas, les giro muchísimo. Gracias por todo, gracias por todo. Es bebé Zahid, está allá con su niñera. Niñera, diola desde ya. Es mi hermano, él me hizo favor de que cuando mi esposo se fue, me echó la mano con el chaparro para cuidarlo y con mi hijo Diego. Entonces, pues ahorita ya me voy a apurar para que ya la niñera tenga su día libre. Ok, hermosas, les quiero mucho. Las veo en un próximo video y se me cuidan. Bye. Bye. Bye.